Amo mucho, mamita, amo mucho No tiene nada de malo que te gusten las cosas rosadas, las cosas azules, el balón de fútbol, el maquillaje, nada de malo Mira, mira ¡Ah, no, amor, no! Chao, un besito Un besito Hola, ¿qué tal? Amores, soy yo y bienvenidos a otro vlog más Estoy muy emocionada y espero ya me sigas en mi cuenta de Instagram Porque allí tenemos un canal de difusión donde tú eres el protagonista Y tú me vas a decir qué temas te gustaría que habláramos en este canal No solamente te voy a estar mostrando lo que yo hago día a día Sino que también quiero hacer este tipo de podcast Donde podemos hablar de temas bastante interesantes Que siento que desde mi perspectiva, con lo que he estudiado, con mi experiencia de vida Podemos generar un mundo mejor Y siento que todo esto te puede impactar de manera positiva Para tu vida, para tu crianza, para tu maternidad, para lo que sea ¿Y qué tal? ¿Sabes qué cuál es esta? ¿El órgano y los trabajos? Víctor Lá, doctor 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 Lá Mi hija está teniendo una personalidad hermosa y aquí la vemos Hablando por teléfono Ella aprende absolutamente todo lo que ve Nosotros sí o sí somos su modelo a seguir ¿Mucho? Dile te amo mucho Amo mucho a la... Maño Maño Así Y el bracito, sí, pregúntale por el bracito En este vlog más vamos a estar hablando sobre ¿Qué es una crianza feminista? Para chicos, para chicas, para personas no binarias ¿Qué más? Espera, espera, terminamos Mira, mira ¡Ah, no! ¡Oh, no! Dile, otra vez, tío Dile, otra vez, tío A ver, tío Es muy importante para mí que toda mi familia se involucre en el juego con mi hija Y ella lo logra Ella ha hecho que todos jueguen con ella Mi mamá en este momento está pintando a Vic Creo que bien Que ella se pintó sus ojitos Ahorita lo vemos y lo detallamos bien Porque ella misma es muy de fiestas Navidad, octubre Te quiero contar que los micrófonos que compré No me funcionaron Son solo para Android Pregunté por el cable adaptador No me lo vendían En la descripción sí decían que no vendían el adaptador Pero yo ilusamente pensé como Bueno, lo compro Pero compro el adaptador después Grave error Entonces tengo que hacer la evolución Entonces ustedes se preguntarán ¿De dónde sacaste este micrófono? Bueno, yo ya lo tenía Pero es que no quería usarlo Porque es una enreda Primero es doble Entonces son dos Entonces este tocatelole también Cuidado porque todo lo que yo diga en este micrófono También se escucha Y aparte miren este reguero Pero ¿sabes qué? Dije como Ay no O sea, no importa No importa O sea, yo Nos lavandeamos mientras ahorro por otros Que serían los Rode Los Rode son la marca así Pro de esos micrófonos Si vale un jurgo de plata Pero pues podemos ahorrarla Y con lo que hagamos el vlog más Confirmen en los comentarios Si ustedes también son team gatos Y les pasa esto Mira, la gente va a decirte ¿Cómo haces para atender la cama con un gato? Mira, no pelees contra ellos No pelees Úletele En algún momento tendrá que salir de ahí ¿Sabes qué te quieren conocer al? Normalmente la cabecera de mi cama es vacía ya Pero como mi hija tiene el yeso en ese brazo Pues entonces nos tocó cambiar todo para este lado Guau Vamos, denle nuestro maquillaje excelente, espectacular ¿Qué se hizo? La combinación de muérdago Les quiero contar que todavía decoración de Happy Halloween hoy 3 de diciembre Así somos en esta casa Y gracias a que estamos haciendo este vlogmos Vamos a hacer la decoración de Navidad pronto Porque normalmente la hubiéramos hecho el 16 de diciembre, se los digo Hoy vamos a visitar a mi abuelita, ella está en un hogar geriátrico Y vamos toda la familia, tratamos de cada 8 días Sobre todo cuando esté en Victoria porque a mi abuela le gusta mucho ver a Victoria Algo que me ha parecido muy interesante de estos vlogmas Es que prácticamente los estás haciendo al día Entonces tenemos muchísimas más posibilidades de cambiarlo todo ¿A qué me refiero? Si tú quisieras que habláramos de un tema específico Por favor déjalo abajo en los comentarios y lo vamos a hablar El pasado lo hablamos sobre Cómo hacer que el papá responda y cómo no quitarles responsabilidades En este vamos a hablar de cómo hacer una crianza feminista Para niñas, niños o personas no binarias Pero de qué podríamos hablar en los próximos No todos los temas tienen que ser de maternidad Tenemos muchos días para hablar de temáticas ¿Cómo me llamo yo? Chao, un besito Antes de hablar sobre la crianza Quiero contarles un poco sobre la historia de mi abuela Si quieren lo podemos profundizar en otro video Déjamelo en los comentarios Mi abuela tiene Alzheimer y demencia senil Aparte de otras enfermedades como diabetes, hipertensión, tiroides Desde el año 2019 más o menos su salud empezó a deteriorarse Mi abuela es la persona que me crió Ella prácticamente era mi mamá Y desde que yo tenía 10 años ella empieza a enfermarse Es muy duro ver cómo la persona que era tu cuidadora empieza a enfermar Su salud empieza a decaer Su cuerpo ya no es el mismo de antes Su físico no es el mismo de antes Y es muy difícil porque ahí terminas aceptando también otro abandono Ya no es solamente el abandono de tus papás Sino también es el abandono de los abuelos Porque ellos ya no pueden cuidarte de la misma manera Quiero que entiendas que yo de adulta Yo sé que eso no fue un abandono Yo la entiendo, imagínate, está enferma Pero inconscientemente soy una niña que no lo entiende E inconscientemente pues para mí fue una fractura Y sentir que mi abuela, que la mamá mía ya no estaba conmigo Y que a mí me tocó hacerme cargo de mí misma muy chiquita Siempre hubo personas ahí Pero ya no tenía alguien que se preocupara por mis tareas Ya no tenía alguien que me consintiera Ya jugaba yo sola Ya no la tenía ella porque ella estaba enferma Su salud mental, por supuesto, también estaba muy mal Y esto también es un aviso muy importante Para que pensemos que de verdad es necesario El psicólogo, el psiquiatra, las terapias Así no sean terapias clínicas Que sean terapias alternativas Es muy importante tu salud mental y tu salud espiritual Mi abuela lastimosamente tuvo muchos problemas ahí Que no vimos, que no supimos cómo actuar Que no le dimos la importancia que era Porque era muy desconocido en ese entonces Estamos hablando de casi 20 años En esa época no se hablaba de estos temas Y no sabíamos que era depresión No sabíamos que era ansiedad, etc. Ella había tenido sus momentos duros En donde había tenido que ser interna en clínicas psiquiátricas Pero pues allá estaba bien y regresaba a casa Y todo era súper bien por bastante tiempo Hasta que volvía a caer Y eso era algo repetitivo Después de un tiempo, cuando yo tenía más o menos 15 años A ella ya se le habían olvidado muchas cosas Pero aún así, con su enfermedad Seguía siendo una ama de casa Que cocinaba, que arreglaba Que incluso salía a la calle a comprar el mercado Y yo era una adolescente que no entendía su situación Y por supuesto no tenía todas las bases y herramientas del feminismo Así que yo no sabía lo que ella estaba viviendo Y lo difícil que era para ella vivir en ese entorno tan machista Tan sola Toda esa situación creo que también la llevó a ese punto De pues terminar queriendo olvidarse de todo Tal vez ella sentía que su vida era muy difícil Y no quería recordarla Y lo fue Su vida realmente fue muy dura Quizás inconscientemente no quería recordarla más Y pues llegan las enfermedades seniles Cuando yo quedé embarazada Yo quería tratar de darle una mejor vida Que no estuviera en un hogar geriátrico Porque pues nosotros no podíamos cuidarla Era muy difícil cuidarla Y yo ilusamente creí que si contratábamos personas Podríamos hacerlo Cuando yo estaba a punto de tener a mi hija Ella se vino a vivir a mi casa Fue fácil al principio Teníamos una persona que nos ayudaba con la comida Teníamos una enfermera que venía a diario Pero yo no vi muchos imprevistos Por ejemplo Mi abuela después ya no caminaba Entonces teníamos que llevarla al baño No se podía Entonces después tuvo que empezar a utilizar pañal Y pues era una fuerza que yo no podía hacer Así que en mi posparto Cuidarla se volvió mucho más difícil Porque como les digo Dejó de caminar Y no porque físicamente no pudiera caminar Sino porque mentalmente ya no quería Entonces estaba en silla de ruedas El manejo fue muy difícil Porque en mi caso Sentía que estaba cuidando dos niñas Dos bebés Tengo que ir a trabajar Tengo que ir a hacer algunas vueltas No la puedo dejar sola ¿Qué hago? ¿Quién me ayuda a cuidarla? Etcétera Yo también me tenía que hacer cargo De las citas médicas De los medicamentos Todo eso era una carga bien grande Y no sé si han escuchado Pero a veces el cuidador Se termina enfermando mucho más Que el mismo enfermo Y creo que de eso muy poco se habla Como la... Pero eso es un poco el resumen De por qué en este momento Mi abuela está en un hogar geriátrico Y poco a poco su salud Se ha seguido deteriorando O digamos que se ha mantenido Pero ella ya nunca más Va a volver a ser la mujer Que yo conocí Y es muy difícil Y es muy duro Tener que ir a verla En ese estado Pero así es el ciclo de la vida Un poco Y creo que obviamente Está mejor cuidada En un hogar geriátrico Que acá Porque no podemos hacerlo Y te pido por favor Que si tú no tienes ni idea De nuestro contexto familiar No comentes Yo sé que muchos de ustedes Les han dicho Que debemos cuidar A nuestros papás Hasta el final Y tenemos que tenerlos en la casa Y que para muchas personas Como ustedes Seguramente está mal visto El hecho de que estén En un hogar geriátrico Pero por favor Evítate esos comentarios Porque no los voy a recibir Ya los han hecho Ya me los han dicho En otras redes sociales Lo cual me parece injustísimo Porque como les dije No conocen nuestro contexto No saben lo que estamos viviendo O por lo que estamos pasando Y seguramente no tienen idea De cómo es cuidar a una persona Que tiene estas condiciones físicas Así que lo mejor Que podamos hacer por ella Es que alguien más Se pueda ocupar de ella Pero nosotros seguir constantes Cada fin de semana Vamos Cada fin de semana Estamos con ella Tratamos de que una vez al mes Hagamos cosas diferentes Así que por favor Abstente de esos comentarios Te amo mucho Te amo mucho Te amo mucho Te amo mucho Mamita Mamita Amo mucho Te quiero mucho Te quiero mucho ¿Tú viste? Tío feliz navidad Nos veremos mucho más tiempo En estos días Quiero contarle Un story time Cuando yo quedé embarazada Christian estaba como un poco asustado Un poco ansioso Por el tema del feminismo Y demás Y dijo unas palabras No tan correctas Me dijo Yo no quiero que tú Adoctrines a nuestra hija En eso Adoctrinar Papi, ¿qué? Mira, el feminismo No es una doctrina El feminismo no es como Que tú entraste a una secta Tampoco es una religión El feminismo es un movimiento político Es una ideología Incluso hasta muchas veces Es una forma de vivir En el momento en que literalmente Te colocas tus gafas moradas Del feminismo Empiezas a ver el mundo De manera totalmente distinta Si antes normalizabas Un montón de comportamientos Ahora con las gafas Ya no normalizas nada Pones límites Le das nombre A muchas de las cosas Que te ocurrieron Y es que lastimosamente En el mundo en el que vivimos Todavía existen muchísimas desigualdades Y está muy desequilibrado el tema Las mujeres tienen que ser Históricamente unas cosas Porque ese es el deber ser Supuestamente que la sociedad Le han cargado Y los hombres a su vez también El sistema nos afecta A los dos géneros No se trata de ninguna supremacía No se trata de estar Por encima del hombre No Todos los géneros Son seres humanos Somos personas Que tenemos sentimientos Que tenemos dolores Que tenemos nuestras propias preocupaciones Y por supuesto Yo le dije al papá de mi hija No papi No va a ser así Eso no funciona así Pero estoy segura Que cuando empecemos a hablar Y lleguemos a puntos en común Te darás cuenta Que realmente Si es muy necesaria Incluso una crianza feminista Para hablar de esto Siento que es muy importante Hablar de educación sexual integral Que es el sexo El género Y la identidad de género Eso va a ser radicalmente importante Porque va a ser un eje transversal En toda la crianza Te va a ayudar muchísimo Pero no solo eso Porque también tenemos que entender Que la sexualidad Es muy amplia Y aquí también vamos a hablar De consentimiento Que es toda la parte afectiva Que es la inteligencia emocional La educación emocional Que a veces está muy descuidada Todo esto son capacidades Que tiene el ser humano Para poder tener una mejor vida Una vida mucho más tranquila Traje mis libros Traje tres de mis libros favoritos Para hablar de crianza feminista Miren El tema es bastante largo Así que yo voy a tratar Como de ¿Sabes? Compactar Resumir un poquito En este libro Que yo siempre lo recomiendo Un montón De hecho le regalé Este libro Al papá de mi hija Y es Amiga date cuenta De plaqueta de Andonela Cuando abrimos Mira esto Está autografiado por ellas Me muero Lo primero Con lo que vamos a empezar Este libro Es el capítulo 1 Que tiene que ver Con el cuerpo Por esa razón Quise hablar de educación sexual integral Y miren esto Felicidades Es una niña Cuando tienes O cuando tienes un Te dicen Qué es lo que tienes que hacer Me parece muy lindo De este libro Que ya tiene Como una imagen Personalizada Para cada país Y aquí en Colombia El niño tiene una camiseta De millonarios Y la niña pues Un vestidito y una muñeca El sexo Son los órganos Con los que tú naciste Biológicamente Que después entramos en detalle Que también existen los transgéneros Los transexuales Que también existen personas Que nacen con ambos sexos Pero principalmente Y para no confundirnos Tenemos sexo masculino Sexo femenino Pero luego el género Es lo que te dice socialmente Lo que debes hacer Cuando tienes tu sexo Entonces si tienes vulva Automáticamente la sociedad Ya te tilda como mujer ¿Y qué es ser mujer? ¿Y qué es ser hombre? Si eres un niño Te van a decir que eres un hombrecito Que los niños no lloran Que te tiene que gustar el color azul Te visten con camisetas de fútbol Te dicen que ya tienes unos empleos establecidos Y que tienes una forma incluso hasta de tener el cabello Este tema se me ocurrió Porque cuando estaba con mi hija En la tienda de ropa Recordé que yo nunca miro la ropa Como por Ay esto es femenino Y esto es masculino Esto es de hombre O esto es de mujer Y dense cuenta Como hay cosas muy bacanas Para los hombres Y que no vamos a conseguir En las niñas Dinosaurios Deportes Carritos Hay un montón de cosas Que ya están súper delimitadas Desde que son bebés Desde ahí tenemos que empezar A deconstruirnos La ropa no tiene género Esa fue la razón principal Por la que se me ocurrió Que en este video Debíamos hablar del tema Cuando eres mujer Y tienes vulva Te dicen que tienes que actuar De forma femenina Lo que se considera socialmente Como femenino Vestidos bombachos Llenos de moñitos Te hacen un piercing En las orejas Llamado aretes Pintan todo de color rosado Toda la ropa es de color rosado Muy poquitas variaciones Del color rosado Y muchas Pero muchísimas Cosas Asociadas A lo femenino Como maquillaje Muchas muchas muñecas Solo muñecas Casi nunca Vas a encontrar Carritos Pelotas de fútbol Herramientas Como martillos Etcétera Otro paréntesis Para contar una story time Cuando yo estaba embarazada Ya estábamos en el octavo mes Era momento de hacer el baby shower Nosotros El papá de mi hija y yo Nunca quisimos saber El sexo de nuestra hija Precisamente para sorprendernos Así que en el baby shower No se lo dijimos a nadie Así que el baby shower No tenía género Hicimos un baby shower Sin género Hicimos un baby shower Con colores plateados Y dorados Realmente no había un género No escogimos un nombre No binario Eso sí Les admito Que fue una falla Pero porque bueno No es tan fácil Llegar a esos acuerdos Con otra persona Que no piense como tú Eso sí es verdad Pero de resto Las invitaciones Eran sin género Era multicolor Y pues las personas Cuando llegaban Ayuda por favor Dime qué le regalo A tu bebé Porque es que Dime el color No sé qué hacer Dime si es niño O es niña Y yo Wow Pero por qué Les confunde tanto O sea Existen tantos colores Grises Azul Verde Morado Lo que tú quieras Está perfecto Pero te das cuenta Que cuando tú vas a ir A un baby shower Y no te dicen el género Tu cabeza Es como si explotara Y es que los entiendo Cada vez que yo iba a comprar Qué sé yo Un tetero Me decían Es para niño O es para niña Siempre te lo dividen Absolutamente todo Y por eso debíamos Empezar esto así Con sexo y género ¿Qué es eso? Y a ver No tiene nada de malo Que te gusten Las cosas rosadas Las cosas azules El balón de fútbol El maquillaje Nada de malo No importa ¿Sabes qué es lo que realmente importa? Que te den la posibilidad De escoger Cuando tú ves desde chiquiticos Que te pusieron estos colores Pues entonces para ti Ya es algo asociado ¿Y qué pasa después? El bullying Eso pasa Como la familia No tiene esta mente Tan abierta Para estos temas Si ven al niño Vestido de rosado Se la van a montar Le van a hacer bullying Matoneo Como quieras llamarlo Yo tengo claro Que hay un montón de cosas Que dividen la crianza feminista De un niño Y de una niña En muchas ocasiones Pero también hay muchas En las que convergen Pero estoy totalmente convencida De que cuando se es niño Es muchísimo más difícil Este tema del género No todas las mamás O todos los papás Son abiertos A que su hijo Tenga el cabello largo Casi siempre le hacen Los cortes Que asociamos A que son de niños No todos los papás Son muy abiertos A ponerle cosas rosadas A su hijo Es muchísimo más normalizado Verlo en una niña Que en un niño Es muchísimo más normal Que yo a mi niña Le ponga cosas de color azul Que ver al niño De esos colores Y la ropa ya está Demasiado delimitada Entonces El niño va a crecer Con que Si le ponen algo Totalmente diferente Le va a hacer daño Le va a herir Y miren Lo más importante Es que te dejen escoger Si al niño De pronto le gustaron Los unicornios Y los zapatos rosados Con lucecitas ¿Cuál es realmente El problema De que use eso? Y yo te voy a decir ¿Cuál? Que tú sabes en el fondo Que eso no tiene nada de malo Lo que tiene de malo Es el bullying Que le van a hacer allá afuera Y ahí es donde Tenemos que empezar La real de construcción A nosotros realmente Ni nos va Ni nos viene Ni nos afecta Que nuestro hijo Utilice cosas rosadas Lo que nos afecta Es que tenemos Pánico De que le hagan daño De que le digan Cosas horribles De que lo insulten Allá afuera En ese mundo Que todavía no concibe eso Y creemos Que todo esto Lo escogimos De forma natural Que nos gusta El fútbol De manera natural Que nos gusta El color azul De manera natural Que nos gusta La religión De manera natural Y nos damos cuenta Que no Que todo ha sido Una imposición De nuestro propio contexto Eso es clave Los consejos Que yo te doy acá Yo sé que son Disruptivos Y que aparte Incomodan Y uno no está acostumbrado A incomodar Claramente Es muy difícil Salirse de esa norma Y pues claro Si tengo una niña A mí me encantaría También ponerle Todas esas cosas Porque es lo que En mi mente Se supone que está bien Pero de todas formas Yo trato de que Ella escoja Constantemente Y cuando son bebés Pues que no pueden escoger Yo traté de que La ropa que tuviera No fuera de un solo género Afortunadamente Conté con el apoyo De este papá Que fue igual Le compraba cosas Sin género Y se lo agradezco Un montón Y que bueno La verdad es que fue muy De verdad fue un privilegio Muy grande Porque nunca tuvimos Como que ponernos de acuerdo Para algo así Ni nada Simplemente surgió Él ya estaba simplemente De acuerdo con el tema Pero por supuesto Todo el tiempo Nos decían ¿Cuándo le vas a abrir Los huecos en las orejas? ¿Pero por qué No le pones aretes? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es mejor Que tengan ese dolor ya Y no más adelante ¿Pero por qué Las niñas tienen aretes Y los niños no? Yo llegué a una teoría Es muy mía Es muy propia Déjame en los comentarios Si tú estás de acuerdo Con esta teoría A veces pienso Que como los bebés Cuando nacen Entre todos se parecen O sea Un bebé Literalmente Tú no puedes distinguirlo Con pañal Solamente Tú no puedes distinguirlo Si es un niño O es una niña Realmente Todos los niños y niñas Son igualitos Son calvitos Ojitos grandes Cachetoncitos De verdad Todos se parecen No hay un género ahí Pero yo siento Que como ser humano Estamos tan acostumbrados A clasificarlo todo Que queremos Que ellos también Estén clasificados Y necesitamos Poderlos distinguir Como mira Date cuenta Que esto es un niño Y mira Date cuenta Que esto es una niña Y quisiera como Que lo comparáramos Un poco Con los animales Yo sé que no es igual Jamás va a ser igual Obviamente Pero Los animales Pues Los que tienen El sexo de hembra Los vemos por la calle Y ni sabemos Si son hembras O son machos Hasta que uno pregunta Y pues te dicen El nombre Te dicen el pronombre Y ya Todo bien Ah ya sé Es gato o es gata Es perro o es perra Fin Pero como que el humano Necesita que exista Esa distinción Como que esta Como Esa vaina Ida dentro De por favor Necesito que te des cuenta Que esta es una niña Y que este es un niño Muchísimas veces me dijeron Que lindo niño tienes Pero a mi no me afectaba Porque me lo voy a tomar personal Pues le digo Es una niña Y ya Y ya Porque como les digo Cuando ella era muy chiquitica La verdad es que yo le ponía Ropa de todos los colores Y casi nunca eran rosados En mi libro De educación sexual integral Guía básica Para trabajar en la escuela Y en la familia Este libro a mi me gustó muchísimo Porque miren lo que dice En uno de los capítulos El género es una ideología El patriarcado no existe Es una idea del pasado O es una exageración feminista La escuela necesita autorización De los padres Para hablar de sexualidad Es de verdad Una biblia Si lo puedes conseguir Te lo recomiendo un montón La educación sexual integral No solamente es hablar de sexo La educación sexual integral También es hablar de afectividad De emociones De inteligencia emocional Es también hablar de apego seguro Es también hablar de un montón De situaciones que tienen que ver Con tu expresión Y la identidad de género Es como literalmente Tú te identificas Si yo me identifico Con el sexo que tengo Y con el género que me dieron Entre comillas socialmente La identidad y la expresión Es como tú en el mundo vas Y dices Yo por ejemplo Soy una cisgénero Que significa que estoy De acuerdo con todo eso Yo tengo una vulva Me siento con el género femenino Me siento como una mujer Y ando por el mundo Con un montón de cosas asociadas Que a mí me gustan De lo femenino Y está perfecto Y me expreso de esa manera También tengo muchísimas Cosas femeninas Pero entonces aquí Hablando de la crianza feminista Es importante Que cuando tengamos A nuestros hijos Les enseñemos No solamente que La ropa no tiene género Los colores no tienen género Sino que también Les enseñemos Que hay ciertas cosas Que también deberían Hacer como seres humanos Responsables Que desde ahí Es donde empieza La base Entonces A las niñas Creemos Que tienen que comportarse Femeninas No te subas ahí No te montes ahí Pero es que los niños Son un poquito más Traviesos Es que los niños Tienden a ser Muchísimo más Hiperactivos Las niñas también Solamente que no las dejan Porque no se ve muy femenino Las niñas también Quieren subirse a un árbol Las niñas también Quieren encramarse En todas partes Las niñas también Quieren correr Y tener juegos de combate Pero no les permiten Hacer eso Y seguramente Hay muchísimos niños Que les encantaría bailar Seguramente Si el niño estudiara ballet Le encantaría Y se volvería un teso Pero un niño estudiando ballet Y así luego Empiezan a ocurrir Ciertas actudes En casa Que ustedes seguramente Las tendrán más claras La barlosa Hacer la comida Arreglar Ta 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 Y luego lo llevamos A cosas más amplias Los trabajos Decirle a nuestros hijos Qué pueden trabajar Y qué no pueden trabajar La música que les puede gustar Y la que no De verdad No saben cuántos Hombres he conocido Afortunada que soy Que les encanta High School Musical RBD Y un montón de Cantantes Artistas cantantes Como Dua Lipa Taylor Swift Y no tienen miedo De decirlo Ni de reconocerlo Y que saben Que no los van a tildar De homosexuales Y que aparte El mundo piensa Que tildar Los de homosexuales Es un insulto Otro libro Que me gusta muchísimo Es el de Revolcadas ¿Cómo podemos hablar Nosotros como padres De educación sexual Si nosotros también Le vemos un montón De tabús? Este sí es Propiamente Del tema sexual Si ustedes quisieran Que profundizáramos Mucho más Con el tema De la educación sexual En la parte afectiva Déjenmelo en los comentarios Porque les cuento Que estoy haciendo Un diplomado De psicología infantil En dónde estoy aprendiendo Todo lo que tiene que ver Con inteligencia emocional Y la verdad Es que no tenía ni idea Que habían tantas cosas De mí Pues que no soy Inteligente emocionalmente Hay cinco componentes Que son claves Como Autorreconocimiento Es importantísimo Que tú sepas Qué sientes Y puedas nombrar Tu emoción Nosotros como padres Debemos enseñarle Ese tipo de cosas A nuestros hijos ¿Por qué? Y volvemos A la crianza feminista Por eso es que es algo Como transversal En todo Y esto que estoy hablando Tiene que ver con psicología Y con fundamentos De la psicología Pero atraviesa directamente El feminismo ¿En qué sentido? Muchos hombres Cuando se enojan Que no les enseñaron De nada de emociones Porque es que Los niños no lloran Entonces Cuando están así Súper enojados ¿Qué van a hacer? ¡Pum! Puños para la pared Puños para la puerta ¡Capichi! Autorreconocimiento Tanto niños y niñas Deben saber y aprender A reconocer Cuáles son sus emociones Ojo Que los papás También deben saber Papás y mamás Deben saber también Qué es lo que sienten Frustración Cansancio Enojada Miedo Terror Ansiedad Depresión Tristeza ¿Qué sientes? Felicidad Alegría Diversión Emoción Etcétera Número 2 Aprender a reconocer Las emociones de otros En esto Nos estamos refiriendo A la empatía Cuando tú sabes Reconocer tus propias emociones Sabes lo que sienten otros Miren algo importantísimo Que yo he hecho en la crianza Con mi hija Es que cuando vemos películas Yo le digo Está triste Está triste Está enojado Está con miedo Y cuando ella ya ve cositas así Por revistas O también ve películas O canciones De una vez lo reconoce Niña triste Niña triste Ella está brava Él está bravo Lo reconoce de una Porque ella puede leer Las expresiones en los demás Eso es muy importante También Si nosotros sabemos Lo que estamos sintiendo Se lo podemos enseñar A los demás Y podemos verlo A los demás La empatía Es fundamental La autorregulación De las emociones Mira Entonces ya sabes Que tienes furia Y por eso digo Que el feminismo Atraviesa en este sentido No puedes golpear No le puedes pegar A una mujer No le puedes pegar A un niño No le puedes pegar A otro hombre Simplemente porque Estás enojado Con esa persona Tienes que aprender A autorregular Esa emoción Que estás sintiendo Y ver De qué manera Puedo sacar Esta emoción Sin Como cerrarla No es callártela No es como Guardarte la emoción Pero es aprender A regularla Y cómo gestionarla Número 4 Se me olvidaron Déjenme reviso Mis apuntes Número 4 Automotivación Automotivación Yo no tenía ni idea Que esto hacía parte De la inteligencia emocional Y yo dije Wow Aquí es donde yo más fallo Bueno realmente Siento que fallo En muchas O sea como que Me falta mejorar Pero es una capacidad Que definitivamente Puedo lograr Y que gracias a que Tengo una hija Las estoy mejorando Muchísimo más La automotivación Es ese poder Que nosotros Como seres humanos Tenemos para Motivarnos a nosotros mismos Para poder salir De donde estemos En el fondo Es la resiliencia Si te pasó algo mal Cómo logras decirte Bueno Ánimo Ánimo Levántate Levántate Vamos a hacerlo Vamos a darle Eso me parece Mágico Espectacular Divertidísimo Que no tenía ni idea Que era tan importante Pero sí Y número 5 Todo esto también te permite Tener mejores relaciones Interpersonales Una persona que no tenga Buenas relaciones Interpersonales Es una persona Que tampoco es tan Inteligente Emocional Eso que te dicen Yo vengo aquí a trabajar Y no hacer amigos Es que yo no necesito amigos Los amigos del alma No existen More Estás teniendo muy malas Relaciones interpersonales Porque no tienes ni idea De nada de esto Que hablamos de las emociones Que después empezamos a hablar De cómo es eso De la escucha activa Cómo es eso De que puedo escuchar A otra persona De manera activa Sin juzgar Sin empezar a hablar de mí Sin empezar a decirle Qué es lo que debería hacer Sin decirle eso es bueno O eso es malo Simplemente escuchar Aprender a escuchar Y empatizar con la otra persona ¿Ves cómo todo esto Se empieza a relacionar? Y empieza a darte cuenta Marica Cómo fue mi crianza La mía fatal Si les digo O sea Yo hasta ahorita Estoy aprendiendo todo esto Tense cuenta Tense cuenta Y por último Entonces les estaba contando Que tenemos el libro De revolcadas De Indira Rodríguez En este libro Historias sexuales Que educan Atraviesan y transforman Nosotros como papás Debemos también Aprender que el sexo No puede ser un tabú Tenemos que aprender A hablar de eso Porque eso también Nos ayuda a la prevención De abusos sexuales En los menores de edad Y en los grandes No es eso que No te puede tocar Solamente aquí Y aquí Y aquí No Cualquier toque Que sea inapropiado Cualquier cosa Que no nos guste Y por esa razón El consentimiento Es tan importante Para aprender a decir No es no Y mira Mira todo mi cuerpo También aprende a leer Mi comunicación no verbal Para que te des cuenta Que realmente No quiero estar contigo No me quiero meter contigo Esto me incomoda Por eso No debemos obligar A los niños A dar besos Y abrazos Si no quieren saludar No quieren Y punto Esto es algo Que tiene que nacerles Nosotros tenemos que aprender A ser seres Que hablen de sexo Y que les guste el sexo Y que aprendan de sexo Y que conozcan su cuerpo No mentiras No tienen que gustarle el sexo Olviden eso Pero me refiero Como papás Nosotros A veces no imaginamos A nuestros propios papás Como fue que nos tuvieron ¿Me entiendes? Tenemos que hablar De esas cosas Si A ti te tuvieron Por medio del sexo Obviamente A ver A ver No se me ataquen Estamos hablando Que mi hija tiene apenas dos años Yo no les voy a hablar de eso De hecho En mi libro De educación sexual integral Me dicen Cómo podría estar hablándoles En cada etapa De dos a tres De tres a cinco Ta 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 Solamente que se los digo Porque es importante Que nosotros como papás También entendamos Que nuestros papás tuvieron sexo Que nosotros tuvimos sexo Para tener una hija Tener un hijo Etcétera Y todo eso Tenemos que tenerlo Muy presente Para poder hablar Abiertamente De nuestro cuerpo Y que nos gusta Y que cuando nuestra hija Hijo Esté en ese proceso De la adolescencia Donde ya sus hormonas Sabes Están bailando Sus hormonas Pues nosotros Sepamos cómo actuar Y todo este Marte Conocimiento Que les acabo de decir Porque como les dije La creencia feminista Es bastante larga Y tiene un montón De situaciones más A los que podríamos abordar Que tiene que ver con Violencia de género Violencia sexual Violencia reproductiva Etcétera Cuando tengamos todo esto Créanme Que la crianza Va a ser muchísimo Más respetuosa Amorosa Y vamos a poder crear Lazos afectivos duraderos Para el futuro De nuestros hijos Es decir Ojalá que cuando ellos Sean adolescentes Confíen en nosotros Porque si yo me pongo A pensar en La adolescente Que fui No quisiera que mi hija Viviera todo eso Sola Quisiera que pudiera Confiar en mí Que después les cuento Lo que opino yo Sobre que Ojalá mi hija Sea la que traiga Los hombres a la casa Y de verdad Yo feliz De que sea ella La que esté aquí La que tenga Esa relación de poder Porque te imaginas Que ella no se sienta cómoda Y le pueda decir Libremente al man Por favor vete Sería muy distinto Que ella estuviera En la casa del man Y se sintiera insegura Pero no se puede ir Porque ya estoy acá Y es que el tipo Es el que me trajo Ay no Horrible Yo quisiera que ella Pudiera decir No me siento cómoda Por favor vete Yo a quienes estoy hablando Yo no sé que vaya a pasar En esa época Pero yo aquí les estoy diciendo Como me gustaría ser yo La que les regalara los condones Las que habláramos De todas estas cosas Abiertamente Cuando llegue el momento De verdad Esto es algo Muy terapéutico para mí Estoy muy emocionada Por hacerlo Y siento que Sí Que lo que más me gusta Es que las personas Que vean estos videos De verdad Van a impactar su vida Muy bien O sea En serio que Es lo que más espero Y lo que más añoro Y que cada vez Que vean estos videos Su vida pueda transformarse Nos pusimos a ver Un especial de Navidad De Al Porque obviamente Al es de la época De mi mamá Pero yo recuerdo a Al Con el español latino Y quiero que escuchen La voz De este Al Ahora escuchen La voz Claro que sí Mira las etiquetas Esa voz me gusta más Para mí En esta época De Navidad Todo el tiempo Estamos viendo Cosas de Navidad Y nos encanta Amo que a mi familia Le guste eso Amo que a mi mamá Le gusten las películas De Navidad Tanto como a mí Se llegó la hora Ahora sí Ahora sí Vamos a sacar Todo lo de Navidad Y terminamos decorando Navidad Como les he dicho En videos anteriores Si no fuera por este vlog Más seguro En la Navidad Lo estaríamos haciendo Un 16 de Diciembre O un 17 de Diciembre O qué sé yo Y créanme Que para desmontar La Navidad También es una demora Esto es una Guau Guau Ustedes disculparán El depósito ahí Y ahora ¿Dónde está todo lo de Navidad? Oh my God Pensa mucho Déjalo ahí mi amor Eso Vamos por nosotros Ahí déjalo No, no, no Primero tenemos que sacar todo Vamos Vamos a sacar todo Hay que quitar este cuadro Porque aquí Iría el arbolito Quiero contarles Que este cuadro Fue el cuadro De la reconciliación O sea Cristian me regaló Esto en mi cumpleaños Del 2020 Y después de eso Volvimos Y me embaracé Contexto Ese pesebre Tiene alrededor De unos Trece años Sí, ¿verdad? La mayoría De nuestras cosas son ¿Quién enseñó a hacer eso? Todas nuestras decoraciones Son prácticamente De la familia Somos de generación En generación Herencias Son prácticamente Son prálihood De una Mación Granco Te amo, gracias por estar aquí. Estoy aprendiendo a hacer un poco más estética, así que déjame en los comentarios si tienes tips para decorar mejor tu casa y dónde comprar esas decoraciones navideñas. No olvides que estamos publicando dos entrevistas a la semana y tres vlogs más. Nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Seguidme en mis redes sociales porque ahí hay contenido que no está en este canal de YouTube, solo está allá en TikTok o solo está allá en Instagram. Y chao, chao, chao. Que tengas lindos y maravillosos días y felices fiestas. Y no te pierdas las entrevistas porque están buenas. Y también cabe resaltar que todos estos videos los estoy acortando, solamente dejando el audio de estas opiniones para ponerlas en Spotify. Entonces allá puedes buscarme como podcast de La Mona Soy Yo. Bye. Agárrate la palma. Agárrate la palma. Agárrate la palma.